Vamos y caballeros, vamos a tocar un tema, por supuesto, para toda la banda que ya nos acompaña Algo corregido y aumentado, nada más y nada menos Los grandes amigos de Los Encantos de la Cumbia Grupo Aero Boys y Grupo Los Camaradas Hoy en esta noche Grupo Encantos de la Cumbia Escuchen nada más como empieza Grupo Encantos de la Cumbia Escuchen nada más como empiezan los pianos Para que la bailes Para que la goces Venga la música Venga la música Baila, goza, baila, goza, baila, goza, baila, goza, baila, goza, baila, goza Que suele bonito Los Camaradas Baila, goza, 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 Para que bailen en todas las colonias Para que bailen en todas las colonias Para que bailen en todas las colonias 100% rima cosa Ea, ea, ea Ah, chinga Ea, ea Así se llama cosa Ea, ea Venga para Andrés Espinosa Que sigue Espinosa Que nos acompaña Podrían los piecitos y luego las manitas La música de mi estilo Ea, ah, chinga La música van a recordar a mi vida y goza Acapulco Guerrero presente Ya nos acompaña Alejandro Seca Vengan los pianitos bonitos Ritmo y samba goza Ata para los finales De la 4 con Luquita la Bella Vengan para el diálogo Traje Ya nos acompaña El famoso papaya El Choco Achinga Un chingo de San Marcosal Ata que Dios nos siempre Ata que Dios nos separe Siempre seguidores Ata para el Barney Es Espíritu y Familia Mesea Varios de la Coyota Los vanos de San Marcosal y Campeche Ya nos acompaña Achinga Desde Ringo Desde Ringo De Colón Salí Potosí Desde Ringo Ya nos acompaña Colonia La banda de Lechuga Colonia Achinga Y Todita Y Todas las Colonia Arriba el sonido E-A Rebo Vengan para tomar Ya nos acompaña E-A 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 Grupo Grupo En Cantos de la Cumbia Grupo Aéreo Aüyor Quedores de Reino Llego Y Adiós Tres Cumbia 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 Traje de Colombia De Colombia Michael Sandoval Que bailen de coditas las col Producción de 5 estrellas Que bailen de coditas las colombias El que se rima con los lobos La chinga Hoy en esta noche Para Producción de Muñoz Próximamente estará tocando El mambo de los empleados La colombiana La primera La voz de una tropa colombia El cimito al éxito Contentos bailaban en Santa Marta El 28 de mayo Antes de la cuna Agonesima 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 Así la llamada de la música Continuamos Solito Rebooks New York N chest Abes Al股 Infectiv quan Agonesia Agonesnar Inf Erin N chest Avengers